Bienvenidos al canal, el día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y puntualmente trabajaremos el tema de corte en capas degradadas. Lo primero que debemos saber al respecto es que en este tipo de corte siempre haremos proyecciones en el cabello con diferentes ángulos según el efecto que queramos y esto nos dará distintas longitudes, nos dará capas que a esto es lo que llamamos degradados. Este tipo de corte lo podemos hacer en cabellos cortos, medios o largos sin problema. Veamos ahora las características del corte en capas degradadas. Primero tenemos la longitud. En este tipo de corte veremos que las capas superiores siempre serán más largas que las inferiores, formando así un degradado en la línea de contorno que puede ser más o menos pronunciado dependiendo de la técnica, de la proyección y de la forma en que hagamos el corte. Número 2 tenemos línea de contorno. Dependiendo de cómo acabe el corte tendremos diferentes alturas que nos darán la impresión de ser múltiple. Número 3 distribución del peso. El peso se distribuye en la zona donde las capas se superponen en el corte. Número 4 textura. Hacia las puntas veremos textura, hacia las puntas también movimiento. En el resto del cabello veremos un efecto uniforme y con poco movimiento. Número 5 volumen. En este tipo de corte siempre será más acentuado el volumen en la línea de contorno. Y número 6 línea de estilo de corte. Será dinámica en la línea de contorno y estable en el resto del cabello. En este tipo de corte también encontramos predominio de las líneas oblicuas. Como recomendaciones tenemos que este tipo de corte es ideal en cabellos lisos y finos. Y también que favorece a los rostros estrechos y alargados. Como recomendaciones generales tenemos que este tipo de corte podemos también realizarlo en cabellos lisos y finos. Y también tenemos que favorece mucho a los rostros estrechos y alargados. Pasemos ahora a conceptos importantes de este tipo de corte. Número 1. Secciones. En este caso debemos hacer 4 secciones que serán el resultado de la intersección de una línea central desde la frente a la nuca. Y también debemos hacer una lateral de oreja a oreja. Como decíamos en el corte compacto es similar a la división que hacemos para aplicar un tinte sencillo. Número 2. Orden de trabajo. Siempre trabajamos este corte de abajo hacia arriba. Número 3. Particiones. En este caso dependiendo del estilo y el diseño que escojamos. Las líneas de partición serán horizontales, verticales o diagonales. Número 4. Posición de la cabeza. Debemos tener en cuenta que la posición de la cabeza de la persona influirá en el resultado final del corte. En el caso de los cortes degradados, el cliente debe mantener la cabeza erguida y recta. Solo en algunas zonas como en la nuca podemos inclinarlo un poco para favorecer el trabajo y la degradación del corte. Número 5. Mecha guía. En este tipo de corte de formas degradadas, la mecha siempre será móvil. Es decir, que la longitud que va a tener el cabello en la última mecha nos sirve de referencia para cortar la siguiente. Número 6. Ángulo. Como decíamos antes, siempre haremos proyecciones en este tipo de corte y estas proyecciones o estos ángulos pueden ser de un grado hasta 90 grados. Lo más importante a tener en cuenta es que a mayor ángulo de proyección, más degradación de capas tendremos. Es decir, las capas serán más visibles o pronunciadas. Número 7. Disposición y tensión. La disposición o dirección en que peinamos el cabello en este tipo de corte puede ser Natural, que es cuando hablamos de particiones horizontales y diagonales y las combinaremos con la proyección. Perpendicular, cuando hacemos particiones diagonales, en este caso tendremos una degradación del corte mínima. Y usamos otras direcciones para incrementar la longitud y para unir distintas zonas del corte. En cuanto a la tensión que aplicamos en los dedos al hacer el corte, es importante saber que entre mayor tensión, más incrementamos el efecto de degradado. Número 8. Posición de los dedos. De acuerdo a la anterior, la posición de los dedos siempre depende de las particiones seleccionadas. Y también depende del resultado final que queramos conseguir con el corte. Cuando trabajamos particiones horizontales o diagonales, se colocan los dedos paralelos. Y cuando hacemos particiones verticales, colocamos los dedos oblicuos. Número 9. Línea de corte. Cuando hacemos particiones horizontales u oblicuas, usaremos líneas de cortes paralelas a las particiones. Cuando usamos verticales, la línea de corte es oblicua. Ahora veamos la técnica paso a paso de este corte. Antes de comenzar con el corte, debemos definir el tipo de corte y el estilo elegido. También debemos tener claro cuál será nuestra mecha guía móvil, nuestro ángulo de proyección variable, si trabajaremos una disposición perpendicular, qué tipo de proyección, etc. Para el ejemplo, veremos una posición paralela de los dedos, con una disposición perpendicular y una proyección baja. Primero, debemos hacer las particiones diagonales, empezando en la parte de la nuca. Para esto, ya hemos hecho la división en cuatro cuadrantes. Número 2. Sacamos nuestra mecha guía, con el largo máximo que tendremos en el corte. Luego, cortamos en diagonal. Luego, en la sección posterior, trazamos particiones paralelas y trabajamos una separación de un centímetro. Y cortamos con proyección y sin tensión. Una vez terminada la primera sección, de arriba hacia abajo y cortando de la misma forma. Hacemos la comprobación de la forma en pico o en B. Luego, trabajamos la zona lateral en diagonal, uniéndola con la parte posterior y tomando como referencia la mecha guía que teníamos al principio. Es importante tener en cuenta que para este tipo de corte trabajamos 45 grados de proyección. También podemos girar los dedos hacia arriba para acentuar la diferencia de longitud entre las capas. Luego, hacemos la comprobación de largos en los laterales para mirar que tengan la misma longitud. Y así tendríamos un corte en pico o en B en capas a 45 grados. Y eso es todo por hoy en nuestro curso de corte. Para el siguiente capítulo, trabajaremos los fundamentos de cortes en capas progresivas. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube, activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.